Super Quinteto Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Eres escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, acordarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Super Quinteto Disfruto mirarte, cada movimiento, un vicio que tengo Gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, acordarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh 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 Sube mi dedo Sube mi dedo Ya está bueno que pienses en mí ¿Acaso crees que vivo de pasiones? Quiero decirte que ayer olvidé un amor Que solo hablo de ilusiones Piensa un poco lo que siento yo Y ten un poco en cuenta mis razones Quiero sentir el amor y saber si tú Compartes mis decisiones Y dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide No es que yo quiera rogarte linda Para que me ames, que seas mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar Y dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide No es que yo quiera rogarte linda Para que me ames, que seas mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar Hasta cuando vas a decidir Recuerda bien que aquí no hay nada eterno No olvides, no olvides que hemos tenido No olvides que hemos tenido la solución De ser feliz con mis besos Y dime si me quieres, dime si me quieres Y dime si me quieres, antes que te olvide Antes que te olvide, antes que te olvide Es que yo estoy acostumbrado a olvidar Y dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide Para que me ames, que seas mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar Y dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide No es que yo quiera rogarte linda Para que me ames, que seas mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar Guiñez DJ Super Quinteto Super Quinteto Aunque quiero olvidar que un día me abandonaste Aunque quiero no comprender Ni odio, ni rencor Fue tan grande el vacío que mi alma le dejaste Que no puedo quitar del pecho tanto dolor Aunque quiero no imaginar que muy lejos vivo Otro hombre besó tu boca y tocó tu piel La tormenta el recuerdo y no puedo perdonarte Aunque ahora arrepentida Aunque ahora arrepentida quieras volver Cuando te rogaba te fuiste igual Nada te importó de mi soledad La vida gira y gira y es tarde ya Te devuelvo la misma moneda que me diste a mi Te devuelvo la misma moneda que me hizo sufrir Te devuelvo la misma moneda que me hizo sufrir No te das cuenta que no te ruego Que ya tu ausencia apagó mi fuego Te devuelvo la misma moneda Tengo un amor nuevo Y así suena el acordeón del Jabilán Aunque quiera pensar que ha sido solo un mal sueño Aunque jures que junto a mi quieras regresar Fue tan grande la pena que me dejaste al irte Hoy que vuelves la misma pena te quiero dar Cuando te rogaba te fuiste igual Nada te importó de mi soledad La vida gira y gira y es tarde ya Te devuelvo la misma moneda que me diste a mi Te devuelvo la misma moneda que me hizo sufrir Te devuelvo la misma moneda que me diste a mi No te das cuenta que no te ruego Que ya tu ausencia apagó mi fuego Te devuelvo la misma moneda Tengo un amor nuevo Súper Quinteto Súper Quinteto Dime para qué me besaste Si sabías que esto duraría menos Que el amor en París Porque te burlaste de mí Si sabías que esto duraría menos Que el amor en París Y hoy te vas Y dejarás Mis rayos resejos Estando los tuyos Sucios de tu ausencia Y hoy te vas Y dejarás Y dejarás Mi cuerpo desnudo Esperando el tuyo Sin medir consecuencias Para que me besaste Para que me besaste Amor Para luego marcharte Y dejar en mis labios El mismo deseo De volver a besarte Y en mis manos El de tocarte Para que me besaste Y en mis manos Súper Quinteto Súper Quinteto Súper Quinteto Mis rayos resejos Mis rayos resejos Estando los tuyos Sucios de tu ausencia Y hoy te vas Y dejarás Mi cuerpo desnudo Esperando el tuyo Esperando el tuyo Esperando el tuyo Sin medir consecuencias Para que me besaste Amor Para luego marcharte Y dejar en mis labios El mismo deseo De volver a besarte Y Dios Para que me besaste Para que me besaste Amor Para luego marcharte Para luego marcharte Y dejar en mis labios El mismo deseo De volver a besarte Y en mis manos El de tocarte Para que me besaste Súper Quinteto Súper Quinteto Súper Quinteto Tres noches Tres noches han pasado Y yo lo mismo Es mi castigo Por herir tus sentimientos Con las lágrimas En mi alma No he podido No sé si volverás Y muero En nuestra habitación Oigo tus pasos Solo tres noches Y ya parecen un siglo Cobarde Fiel usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz Solo contigo No sé cuánto rencor Abre en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me fue adorarte Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo A quien puedo mentir Yo Tantas veces fallé Que un día te cansaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Solo viste ese fin Si pudieras oír Hoy Y donde esté mi voz Si tú puedas escucharme Y mandes tus recuerdos A perdonarme Y regresas a mi Solo pienso en ti Ven a mi Por Dios vuelve a mi Que me muero Solo pienso en ti Ven a mi Por Dios vuelve a mi Que me muero Super Quinteto Super Quinteto Tres noches han pasado Y yo lo mismo Es mi castigo Por herir tus sentimientos Con las lágrimas En mi alma No he podido No sé si volverás Y muero En nuestra habitación Oigo tus pasos Solo tres noches Y ya parecen un siglo Cobarde Que al usar Tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz Solo contigo No sé cuánto Récor abre en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me fue adorarte Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallo Que un día te cansaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Solo viste el fin Solo viste el fin Si pudieras oír Hoy Y donde esté mi voz Si tú puedas escucharme Y mandes tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mí Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Música 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 Me hiciste mucho daño Yo maté nuestra pasión Fue todo muy bonito Mientras yo me lo creía Y tú muy bien fingías Y ya todo lo sabías Me duele amarte Me duele amarte Sabiendo que ya te perdí Me hiciste mucho daño Me duele terminar así Y ella no quiso Que yo la abrace Y que le diga que la extraño Que para ella mi amor es un engaño Y al final ya me di cuenta Que me amaba Porque esas lágrimas No se caen por nada Y yo le dije Ya no tendrás otra oportunidad conmigo Porque mi corazón se encuentra muy herido Tú no supiste valorarme Y ya ves por no cuidarme Me has perdido Música Música Super Quinteto Super Quinteto Quinteto Virus 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 Música Me duele amarte Sabiendo que ya te perdí Música Me hiciste mucho daño Me duele terminar así Y ella no quiso Que yo la abrace Y que le diga que la extraño Que para ella mi amor es un engaño Y al final ya me di cuenta que me amaba Porque esas lágrimas Porque esas lágrimas no se caen por nada Y yo le dije Ya no tendrás otra oportunidad conmigo Porque mi corazón se encuentra muy herido Tú no supiste valorarme Y ya ves por no cuidarme Me has perdido Música Y ella no quiso Y por eso le he perdido Música Super Quinteto Música Te veo en la pista bailar sin parar Moviendo tu cuerpo de aquí para allá En vivo en super sonando esta La gente enloquece al vernos tocar Y este es el super, super, super Quinteto Bailemos todos con el super Quinteto Y este es el super, super, super Quinteto Cantemos todos con el super Quinteto Música Música Te veo en la pista bailar sin parar Moviendo tu cuerpo de aquí para allá En vivo en super sonando esta La gente enloquece al vernos tocar Y este es el super, super, super Quinteto Bailemos todos con el super Quinteto Y este es el super, super, super Quinteto Cantemos todos con el super Quinteto Música Hoy voy a salir con mis amigos Para olvidarme Para olvidarme De esa Traicionera Que ha jugado con mi vida sin manera Música Traigan más Música 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 Una cerveza más, para olvidarme su traición Música Tú eres ese sol, que ilumina mis días con tu amor Perfumada flor, que aroma, que aroma aquí a mi corazón Un bello amanecer, contigo ya he vuelto a renacer Eres manantial, que moja mis labios y que calma mi ser Nunca imaginé vivir tan bella historia de amor Soy yo interminable, ves que no quiero despertar Ya nunca jamás, ya nunca jamás Eres tú, amor de mi vida Eres tú, dulce melodía Que le da alegría a mi corazón Eres tú, ángel de mi vida Eres tú, la noche y el día Eres ese fuego que hay en mi amor Ese eres tú Música Y con todo mi amor Para Fabiana Paz Arriba nomás Super ¡Ginero! 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 A mí llegaste tú, cuando ya no creía en el amor Estrella fugaz Que el destino te hizo caer en mi corazón La luna que al mirar refleja su rostro en su esplendor Frío que al pasar se lleva el secreto de nuestra pasión Nunca imaginé vivir tan bella historia de amor Sueño interminable ver que no quiero despertar Ya nunca jamás, ya nunca jamás Eres tú, amor de mi vida Eres tú, dulce melodía Que le da alegría a mi corazón Eres tú, ángel de mi vida Eres tú, la noche y el día Eres ese fuego que hay en mi amor Ese eres tú Música Super Tinteto Super Tinteto Estás siempre tan bonita Estás enamoradita Ay, 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 ay Estás tan ilusionada Será que estás enamorada Será que estás enamorada Ay, 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 ay Tus ojos parecen decir que sientes en el corazón Tu boca sonriente y nota que ronda el amor porque estás Enamoradita, 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 enamoradita yo sé que estás Enamoradita, 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 enamoradita yo sé que estás ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Estás siempre tan bonita, estás enamoradita Estás tan ilusionada, será que estás enamorada Se nota en tu cuerpo el bailar, tus ojos parecen hablar La dicha que cierras en ti, todo eso que te hace feliz Porque estás enamoradita, enamoradita, enamoradita Enamoradita, yo sé que estás Enamoradita, enamoradita, enamoradita Enamoradita, yo sé que estás Enamoradita y muy bonita Enamoradita, enamoradita, enamoradita Enamoradita, yo sé que estás Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Tú sabes bien, que sin ti no funcionaré Sería intentar volar sin alas Tú sabes bien, sé que el infierno será muy cruel No habrá hoguera en mi playa Y todo el tiempo que pasamos juntos No lo olvidaré, será una mancha en el agua Y cada noche que te amé, lo juro Lo recordaré, junto a la luna en mi cama Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo muy solito aquí Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti Super Quinteto Super Quinteto Tú sabes bien, que si me quitas el miedo Hoy, voy a llorar un mar de lágrimas Tú sabes bien, que no es tan fácil decir adiós Y luego continuar en calma Y cuando lejos, muy lejos estés Te recordaré con tristeza la mirada Y cuando el deseo entre en mi piel Imaginaré mi mano bajo tu espalda Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo muy solito aquí Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti Genius DJ Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Hoy, cuando nos despedimos en el tren Me dijiste que te esperara al final del andén El primer beso que yo te di Fue tan lindo, trinarte en mis brazos, acariciarte Eres tan frágil, tan bella Tu cuerpo al moverse me hace estremecer Eres la mujer que tanto soñé Cuando me besas, me abrazas, me dices Te amo con loca pasión Un fuego se adueña De mi corazón Te esperaré Al final del andén Hasta que pase el último tren Te juro que allí estaré Si tú no vienes Si tú no vienes De pena yo moriré Te esperaré Al final del andén Hasta que pase el último tren Te juro que allí estaré Si tú no vienes Si tú no vienes De pena yo moriré Súper, quítelo Súper, quítelo Hoy, cuando nos despedimos en el tren Me dijiste que te esperara Al final del andén El primer beso que yo te di Fue tan lindo Fue tan lindo tenerte en mis brazos Acariciarte Eres tan frágil, tan bella Tu cuerpo al moverse me hace estremecer Eres la mujer Que tanto soñé Cuando me besas, me abrazas, me dices Te amo con loca pasión Un fuego se adueña De mi corazón Te esperaré Te esperaré Al final del andén Hasta que pase el último tren Te juro que allí estaré Si tú no vienes Si tú no vienes De pena yo moriré Te esperaré Al final del andén Hasta que pase el último tren Te juro que allí estaré Si tú no vienes Si tú no vienes De pena yo moriré Si tú no vienes Si tú no vienes Te esperaré Al final del andén Al final del andén Hasta que pase el último tren Te juro que allí estaré Si tú no vienes Si tú no vienes De pena yo moriré Te esperaré Al final del andén Hasta que pase el último tren Te juro que allí estaré Si tú no vienes Si tú no vienes De pena yo moriré De pena yo moriré De pena yo moriré ¡Super Gineto! ¡Super Gineto! ¡Super Gineto! ¡Super Gineto! ¡Y palacate! ¡Mi vida! ¡Mi vida! No me vengas a decir Que tú me quieres Mentirosas mientes Me das pena Y lástima de verte Que me cuentas A mí que sé tu historia Que cinismo Que ni vergüenza tienes Lo que digas Me lo sé ya de memoria Y ahora vente Que ya no quiero verte No me vengas A decir que tú me quieres Mentirosas Mentirosas mientes Mentirosas mientes Siempre mientes Siempre Que me cuentas A mí que sé tu historia Que cinismo Que ni vergüenza tienes Lo que digas Me lo sé ya de memoria Y ahora vente Que ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste el llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Súper Súper Quinteto Súper Quinteto Quinteto No me vengas A decir que tú me quieres Me das Me das pena Y lástima De verte Quinteto Que me cuentas A mí que sé tu historia Que cinismo Que ni vergüenza tienes Lo que digas Me lo sé ya de memoria Y ahora vente Que ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste el llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Mamá déjame dormir No quiero ir a la escuela ¿Cómo dices eso? ¿Y por qué quieres faltar? Pasó que un compañero Me llamó hijo de puta Por tan solo un momento El pasado vino a su mente Se cumplió lo que tanto Le atormentaba perdidamente Y así me dijo Hijo Superinteto 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 En mi provincia natal Viví una morena linda La vida le sonreía A los quince años Y a la salida de un baile Unos hombres drogados A esa línea violaron Música Esa noche destruyeron Su más valiosa grandeza Ese mundo de pureza Se vistió de vergüenza Música En la vida le cambiaron En la vida le cambiaron Aquellos hombres Y de esa noche tan horrible Tan oscura naciste tú Para llenarme de orgullo Música No llores madre Sé que todo fue a la fuerza No llores madre No quise herir y te de vuelta No llores madre Que yo volveré a la escuela Ningún cobarde a ti Volverá a llamarte puta Porque tú eres mamá Una madre verdadera Porque tú eres mamá Una madre verdadera Música Superintento Superintento Música Música Hijo quiero contarte Lo que hace tiempo pasó En mi provincia natal Viví una morena linda La vida le sonreía a los quince años Y a la salida de un baile Unos hombres drogados A esa línea violaron Música Esa noche destruyeron Su más valiosa grandeza Ese mundo de pureza Se vistió de vergüenza Música La vida le cambiaron Aquellos hombres Y de esa noche tan horrible Tan oscura naciste tú Para llenarme de orgullo Música No llores madre Sé que todo fue a la fuerza No llores madre No quise herir y te de vuelta No llores madre Que yo volveré a la escuela Ningún cobarde a ti Volveré a llamarte puta Porque tú eres mamá Una madre verdadera Porque tú eres mamá Una madre verdadera Amigo Roberto Jiménez ¿Te animás a cantar este tema conmigo? Si como no Leo Claro que si Vamos a cantarle a nuestra gente Y que viva la fiesta nomás Música Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Y mi mujer Saliendo de la mano de aquel hotel Te contaré Esa es mi verdad Amigo yo nunca te puse traicionar De sus encantos no pude escapar Por esta tentación perdí tu amistad Música ¿Cómo le pudiste hablar de amor? Jamás perdonaré tu falsa traición Amigo todo tiene una explicación Yo sé que te fallé que cometí un error Super Quinteto 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 Hoy lo vi, no pude creer, esta fecha yo jamás la perdonaré Mi mejor amigo y mi mujer, saliendo de la mano de aquel hotel Te contaré, esa es mi verdad, amigo yo nunca te quise traicionar De sus encantos no pude escapar, por esta tentación perdí tu amistad Como le pudiste estable de amor, jamás perdonaré tu falsa traición Amigo todo tiene una explicación, yo se que te falle que cometí un error ¡Súper Ineto! ¡Súper Ineto! Te he prometido, que te he de olvidar Cuando has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé, que es a mí, a quien querés Y no podrás ser feliz con ninguna otra Pues conmigo conociste el amor Te he prometido, que te he de olvidar Te he de olvidar Cuánto has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro al altar Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé, que es a mí, a quien querés Y no podrás ser feliz con ninguna otra Pues conmigo conociste el amor Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé, que es a mí, a quien querés Si yo sé, que es a mí, a quien querés Y no podrás ser feliz con ninguna otra Pues conmigo conociste el amor Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé, que es a mí, a quien querés Si yo sé, que es a mí, a quien querés Y no podrás ser feliz con ninguna otra Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parecen un siglo Cobardes que al usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor abre en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaba Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste el ser fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz si tú puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Y así suena el acordeón del Gavilán Super Inetro Recuerdo que me amabas Recuerdo que la amé Recuerdo tu sonrisa Y de olvidarla me olvidé Aquello que vivimos Está en mi corazón Como estribillo fiel De mi mejor canción De olvidarla me olvidé De olvidarla me olvidé Por amarla sufriré De olvidarla me olvidé Por amarla moriré Como tú Como tú mi Dios Como tú mi Dios inventaste el amor Quiero que me ayudes A sanar a sanar mi dolor Porque a los besos dulces De una bella mujer Me acostumbre Señor Y de olvidarla me olvidé De olvidarla me olvidé Por amarla sufriré De olvidarla me olvidé De olvidarla me olvidé De olvidarla me olvidé Por amarla moriré Música ¡Super Quinetto! ¡Super Quinetto! Ha pasado tanto tiempo Desde el día que nos despedimos Que una misa se llevó el vestido De un amor que parecía eterno Han pasado tantos años Y me pregunto si aún viste el de blanco Si el domingo es tu día favorito Y casi se me olvida que te amo Si pudieras escribirme en una carta Que has hecho por olvidarte de mi vida Si pudieras enviarme la esperanza Será porque ya regresas algún día Si pudiera enamorarme de otros ojos No estaría cantando esta canción tan triste No veías la tristeza que en mi vida Se alimenta sola porque un día te fuiste Yo sé que a mi vida nunca volverás Yo te lastime el alma y no regresarás Yo sé que otros amores te pretenderán Pero aunque no me olvides no regresarás Ay, 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 ay amor Porque aunque no me olvides no regresarás Música 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 Música